El agua es un bien común. Protegerla es compromiso de todos. Agua compartida para todos. Experiencias de conservación comunitaria de suelos y aguas en el estado de Guerrero. Trabajando juntos para un futuro mejor. La escasez de agua limpia es uno de los principales problemas que aqueja a muchas comunidades del campo mexicano. Esto se debe en gran medida a la deforestación y a la contaminación por drenajes, basura y agroquímicos. Pero el agua en abundancia y calidad adecuada muchas veces se puede recuperar. En este video se muestran algunos tipos de obras pequeñas que sirven para la recuperación y la conservación del agua, el suelo y el monte. Son las obras que se han desarrollado y probado en el proyecto Agua compartida para todos, del grupo de estudios ambientales Asociación Civil, que se realiza en colaboración con la Sanse Cantinemi, en la región Centro Montaña de Guerrero, donde se ha trabajado con un enfoque de cuenca. Las cuencas y microcuencas tienen dos partes que son fundamentales para su funcionamiento, las partes altas y las partes bajas. Las partes altas son de gran importancia, pues son las zonas de captación de lluvia y recarga de los acuíferos. Es allí donde se originan los manantiales, arroyos y ríos. Las laderas son la parte intermedia, que une a las partes altas con las bajas. Las partes bajas, en cambio, son la zona de descarga de agua y, por tanto, de su almacenamiento y aprovechamiento. Cada cuenca y microcuenca es diferente según sea su forma, su tamaño, su relieve, el tipo de rocas y suelos y el tipo de vegetación o monte que la cubre. Dependiendo de todo esto, podrá captar más o menos agua, de manera más o menos rápida. Las obras que se realicen en cada lugar van a depender de sus características particulares. Por eso conviene conocer bien cada una, dibujarla y pensar y acordar cuidadosamente cuáles son los trabajos que se requieren para recuperarla. A esto le llamamos el plan de cuenca o de microcuenca. Obras en las partes altas de la microcuenca Es importante mantener y cuidar las partes altas de las cuencas, porque ahí es el lugar en donde empieza la filtración del agua de lluvia. Si hay árboles, el agua baja despacito y entra al suelo. Si no los hay, cae con fuerza y se va deslavando todo. Por eso los trabajos que se promueven en estas partes altas son los siguientes. La reforestación Las plantas reforestadas ayudan a retener el agua porque con sus raíces abren el suelo y facilitan la infiltración de la lluvia. También con sus raíces detienen la tierra. Sus hojas impiden que la lluvia golpee con fuerza al suelo y se lo lleve. Cuando las hojas mueren y caen al terreno, forman un colchón de materia orgánica que también protege al suelo, además de abonarlo. Las reservas comunitarias Varias comunidades han tomado acuerdos para proteger parte de su monte, para recuperar fuentes de leña, plantas medicinales y animales silvestres. Si estas reservas, además, coinciden con las zonas de recarga de acuíferos, se vuelven fundamentales para recuperar y conservar los manantiales. Los planes de manejo de maguey y otras especies no maderables El maguey y otras plantas útiles se pueden producir dentro del monte sin necesidad de deforestar. Los planes de manejo permiten mantener y aprovechar estas plantas sin que se acaben, pues se va controlando cuántas hay y dónde se puede hacer la cosecha. Las zanjas trincheras con reforestación Son pequeñas excavaciones en la tierra que captan el agua de lluvia que proporciona humedad a los árboles y los magueyes trasplantados en sus bordos. Esta agua de lluvia se infiltra poco a poco en el subsuelo, recargando fuentes de agua ladera abajo. Obras en las laderas de la microcuenca En las laderas lo que se cuida es que no se deslaven los suelos, se pueden hacer tecorrales. Desde tiempos muy antiguos se hacen estos muros de piedra acomodada levantados a nivel en laderas y parcelas para detener el suelo, conservar la humedad y con el tiempo nivelar el terreno mediante la formación de terrazas o gradas. Construirlas ayuda también a despedrar las tierras de cultivo. Barreras vivas Sembrando árboles, magueyes, arbustos y zacates en curvas a nivel, se hacen las barreras vivas, que impiden el deslavamiento del suelo. Con ellas también se forman terrazas o gradas, que van nivelando la labor y ayudan en la conservación del suelo y la humedad, y en la infiltración del agua. Sanjas a nivel Se conocen también como curvas a nivel. Son zanjas continuas excavadas siguiendo las curvas a nivel en terrenos erosionados. Sirven para frenar el deslave del suelo, captar el agua de lluvia, conservar la humedad en el terreno y favorecer la infiltración al subsuelo y la alimentación de manantiales. Las prácticas agroecológicas en las parcelas evitan que se contamine el agua y permiten que los suelos sean más sanos, logrando así una mejor producción. Dejar de usar fertilizantes y pesticidas químicos, orientándose hacia la fertilización orgánica de los suelos, el control orgánico de plagas y enfermedades, la conservación de suelos y agua, la selección y mejoramiento de semillas nativas, son acciones fundamentales para recuperar la calidad del agua, además de la alimentación sana. Estas actividades se llevan a cabo en coordinación con el programa Sistemas Alimentarios Sustentables, también del GEA. La restauración de parcelas deterioradas En los terrenos abandonados, aquellos que fueron abiertos para sembrar maíz y ya han perdido su fertilidad y están muy deslavados, se puede lograr la restauración ecológica de suelos usando maguey y otras plantas. El maguey detiene la pérdida del suelo y comienza el aporte de nutrimentos a la tierra. El reordenamiento del ganado y las rutas de pastoreo Y finalmente, en las partes altas y en las laderas, se busca la manera en que puedan convivir mejor el ganado y el monte, pues al andar libre por todos lados, los animales comen los renuevos de los árboles y pisotean y compactan el suelo, dificultando la infiltración del agua. Obras en las partes bajas de la microcuenca Ya en las partes bajas, se trata de que el agua baje más despacito, que no lleve tanta fuerza por los arroyos y ríos, para asegurar que se infiltre y que los manantiales no disminuyan su caudal. Por ello, los tipos de obras que se realizan en las barrancas son Retranques Son muros gruesos levantados, superponiendo piedras sin labrar y sin utilizar mezcla ni cemento para unirlas, de modo que quedan huecos por donde pasa el agua. Se construyen en gran número, principalmente a lo ancho de las barrancas secas, en que las corrientes formadas en las lluvias no son muy fuertes. Los retranques disminuyen la velocidad del agua cuando baja por la barranca y detienen la lama, la arena y la grava arrastradas. Estos materiales retenidos sirven como esponja para el agua, de modo que conservan la humedad y la pasan poco a poco a la barranca. La que se infiltra en el subsuelo alimenta los manantiales, barranca abajo. Con el tiempo, se forman terrazas arriba del retranque, en las que pueden sembrarse plantas como plátano o carrizo. Represas de gaviones Si la corriente formada en una barranca durante las lluvias es tan fuerte que se considera que un retranque no la resistirá, conviene construir una represa filtrante de gaviones con cimientos y empotramiento de mampostería. Los gaviones son cajones de malla de alambre galvanizado rellenos de piedras, que se amarran unos con otros para lograr gran resistencia ante las corrientes turbulentas. Protección de manantiales, con cercado y reforestación Cuando llueve, nada detiene al agua, por lo que ésta se lleva mucha tierra y lama y corre muy bronca. En cambio, si la barranca está cubierta con árboles y otras plantas, la lluvia cae más suavemente al terreno y se infiltra en el subsuelo. Tipos de obra para almacenar el agua Represas de mampostería El agua de lluvia puede almacenarse en pequeñas represas de mampostería. Durante las secas, esta agua se puede usar para los animales, riegos de auxilio a las parcelas o cualquier otro fin. Es posible construir una represa en los lugares donde se encañona el agua en una barranca o entre dos cerros. Se utilizan rocas del lugar, unidas con una mezcla de cemento, cal y arena. Antes de construirla, es muy importante instalar en toda la barranca retranques y represas de gaviones para detener la basura, la arena y la grava, de manera que la represa almacene agua muy limpia y tarde varios años en asolvarse. Bordos con rompeolas Un rompeolas es un tendido de piedra de diferentes tamaños sobre el talud de un bordo o una presa de tierra compactada cuya función es evitar que las olas provocadas por el aire o la corriente del agua deslaven el talud o debiliten el bordo. El agua de lluvia también puede almacenarse por períodos largos en aguajes y jagüeyes. Tanques de almacenamiento Si es poca el agua que da un manantial, conviene almacenarla en un tanque impermeable de muros de piedra, ladrillo, concreto reforzado o bloc repellados con cemento fino. El líquido, ya acumulado en volumen suficiente, se distribuirá a los usuarios mediante bombas o por gravedad. Obras en las casas Sabemos que mucha de la contaminación de los arroyos y barrancas viene de los desechos de las casas. Por eso se realizan también varias acciones para disminuir la contaminación y mejorar los espacios de vida cotidiana. Sanitarios secos Estos baños no necesitan agua, no atraen a las moscas ni desprenden malos olores. Son muy higiénicos y evitan las enfermedades gastrointestinales y la contaminación de barrancas, arroyos y ríos. Digestor de aguas negras Es un sistema utilizado en excusados que ocupan agua y sirve para limpiar las aguas negras en vez de tirarlas a la barranca. Filtro de aguas jabonosas Con este filtro, las aguas que salen del fregadero, el lavadero y la regadera de la casa se limpian en el mismo lugar en que se producen. Así se evita tirar el agua sucia a la barranca o a la calle, con lo que se deja de contaminar y se ayuda a disminuir las enfermedades, sobre todo entre los niños. Captación de agua de lluvia Para tener agua en la casa, sin necesidad de acarrearla, se capta la lluvia en el techo y se guarda limpia en una cisterna o en tambos. Hay familias que no necesitan del agua entubada, pues todo el año se mantienen con la lluvia captada en los techos de sus casas. Si se puede aprovechar el agua que cae del cielo, ¿por qué no hacerlo? Filtro de agua potable Filtro de agua potable Como en algunas comunidades el agua de los manantiales no está suficientemente limpia, es indispensable potabilizarla con filtros de sencilla manufactura como este. La planeación integral del territorio La planeación integral del territorio Para recuperar el agua no se requiere solo de obras. Lo más importante es la organización y los acuerdos que permiten hacer planes con toda la comunidad a través de la asamblea. En el proyecto Agua Compartida para Todos, cada comité del agua, junto con sus autoridades y los promotores comunitarios, van planeando y realizando los tipos de trabajo acordados en el sueño de Cuenca. Se hace una obra a la vez hasta que queda totalmente trabajada, para que no se pierda más suelo, el agua se infiltre y vuelvan a su nivel los manantiales. Si se trabajan así varias microcuencas, se puede llegar a recuperar todo el territorio de la comunidad. Si se juntan varias comunidades vecinas, se avanzará en el manejo sustentable de una cuenca. Una microcuenca más grande, de las que llamamos de nivel 2, está formada por 3 a 6 comunidades. Si se junta los comités de agua y las autoridades de todas, se puede hacer un plan conjunto, de la misma manera en que se hizo en la comunidad, pero con mayores beneficios para todos. La planeación también puede servir para que la Asamblea y las autoridades orienten los programas de gobierno sobre la mejor manera de aplicar sus recursos en beneficio de la comunidad. Así, juntando esfuerzos de todos, se puede soñar con un futuro mejor, un futuro con agua, monte y suelos para nosotros, nuestros hijos y los que vendrán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El GEA es una organización independiente que no pertenece ni responde a los intereses de ningún gobierno, de ninguna empresa privada, partido político o religión.